Hola, me llamo María José, tengo 7 años, soy mexicana, vivo en la cardía Miguel Hidalgo y les quiero contar una parte de mi vida favorita que me ha pasado y lo que me ha pasado demasiado, que me ha gustado demasiado, es mi cumpleaños de 7 años ¿Por qué? Porque hubo piscina, dos piñatas, me acompañaron mis abuelitos, muchos amiguitos y muchas personas y es lo que quería contar, lo que me pasó en mi vida, que me gustó más, más, más Quiero ya ser reír